Bueno, muchas gracias a todos por estar en sintonía de OndaUnet.com, gracias a vos que estás del otro lado de la pantalla. Ya estamos dando oficialmente inicio a lo que es el rally de esta Olimpiada Iberoamericana de Biología que se está realizando desde Barba de Heredia en este momento en la finca de recreación de la Universidad Nacional de Costa Rica y vamos a tener a partir de ahora, a mis espaldas van a ver pasar a todos los estudiantes jóvenes que están participando de esta gran actividad así que pues esperamos que disfruten de todas las actividades que van a ver a través del sitio web OndaUnet.com como pueden observar, en mis espaldas están ingresando todos los participantes de esta quinta Olimpiada Iberoamericana de Biología y a los cuales les damos también la bienvenida que se sumen a esta transmisión también que te trae OndaUnet de la Universidad Estatal a la Distancia que es parte también de esta gran actividad que se está dando acá en nuestro país. Así que pues sean todos bienvenidos y iniciamos ya oficialmente con esta actividad donde ya pues han hecho ingreso aquí al centro de eventos de este lugar que se llama El Guarumo así es como se llama este centro de eventos sociales que está desde donde estamos originando esta transmisión y pues vamos a iniciar ya en este lugar es donde les van a dar las indicaciones a todos los participantes de esta actividad así que pues nada más esperar para que usted también pueda darse cuenta de cuáles son las actividades que ellos van a realizar y la explicación iniciará en breves instantes ya cuando los estudiantes tomen posición acá en el centro de eventos El Guarumo que está ubicado dentro de la finca de recreo de la Universidad Nacional de Costa Rica pues esta quinta olimpiada de biología es organizada precisamente por la Universidad Nacional la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a la Distancia además del Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y pues todo esto va a ser una gran actividad que en breves minutos iniciará oficialmente con todo lo que son las actividades del rally pues dentro de las actividades que van a darse parte aquí pues son actividades tan variadas como el tiro, tiros de penales entre otras actividades que se van a dar tanto en la cancha de fútbol que es una cancha de tamaño mundial, de tamaño de partidos oficiales luego está una cancha de fútbol 5 que es una cancha más pequeña y con una gramilla sintética también va a ocurrir actividad en lo que es la cancha de básquetbol y finalmente también va a haber actividad en lo que es la piscina de las instalaciones y esta piscina pues ahí se van a dar varias actividades ahí también tenemos imágenes de lo que son las instalaciones de la piscina y pues ya en breves instantes iniciará todo lo que es la introducción a este rally que pues estará a cargo de los encargados de la organización y pues les mantenemos nada más aquí con las imágenes para que ustedes puedan observar qué es lo que está aconteciendo en este centro de eventos el Guarumo que está ubicado aquí al frente de lo que son las tres canchas donde más participación van a tener los jóvenes participantes como les decíamos hay una cancha de básquet, una cancha de fútbol y una cancha de fútbol 5 y pues desde este centro de eventos ellos podrán observar cuando les den las indicaciones qué es lo que, hacia dónde tendrán que dirigirse y qué actividades son las que tendrán que realizar así que en breves instantes vamos a tener también queremos escuchar pronto a alguno de los jóvenes participantes Buenas tardes, aquí estamos en vivo en Onda UNED ¿Cuál es su nombre? Si podemos acercarnos nosotros más bien Si podemos acercarnos nosotros también a Yo soy el coordenador de la Olimpiada Nacional en Portugal entonces estoy acompañando a los niños de Portugal y también estoy aquí porque Portugal va a ser el organizador el próximo año entonces estoy mirando todo y aprendiendo todo como se ha hecho en Costa Rica para que nosotros podamos hacer organizar la Olimpiada el próximo año con lo mismo nivel de cualidad que Costa Rica está haciendo este año Entonces, ¿le ha parecido bien la organización para esta Olimpiada? Sí, sí, muy bien, muy bien, yo pienso que este año se ha alcanzado un nuevo nivel de cualidad porque toda la organización está mucho bien preparada y también la parte social para que los niños disfruten las maravillas de la biodiversidad en Costa Rica ha sido muy bien conseguida porque para nosotros, principalmente para los que vienen de Europa Portugal y España, esta oportunidad de mirar apaches de mirar cocodrilos salvajes es una cosa que, una imagen que van a retear en su memoria para siempre ¡Qué bien! ¿Y cuántos son los miembros más o menos aproximadamente que integran cada una de las...? El reglamento dice que cada país puede participar con cuatro estudiantes hasta cuatro estudiantes Entonces, hay países que tienen dos Perú tiene dos este año pero el año pasado tenía cuatro La mayor parte de los países tienen cuatro estudiantes pero hay algunos que tienen un poco menos Y que, ¿cuáles son las opiniones que ha tenido usted sobre la organización y sobre las actividades que se han desarrollado en esta Olimpiada? La organización, como dice a poco, está perfecta Principalmente en términos científicos lo que es más importante porque esta es una Olimpiada de Biología Entonces, la cualidad de los exámenes de las cuestiones y de las actividades relacionadas con la Biología son lo más importante Y en esto ha sido muy, muy bien organizado El tiempo ha sido mucho bien aprovechado El día empieza muy temprano y termina muy tarde con muchas actividades que pueden disfrutar y aprender mucho dentro de la Biología Esto que estamos haciendo aquí hace parte de la segunda componente que a nosotros nos interesa mucho en la organización de las Olimpiadas de Biología que es también el relacionamiento entre jóvenes de muchas nacionalidades Este es mucho importante En esto son muy buenos estudiantes Están aquí porque son ganadores han ganado Olimpiadas en su país pero es importante que piensen en la biodiversidad que piensen en la biología como un todo no tiene fronteiras Entonces es bueno que aprovechen esta oportunidad para convivir y para fortalecer amizades que quizá podrán establecer colaboraciones un día más tarde cuando son profesionales Esto es muy importante y este tipo de actividades puede fomentar mucho esta colaboración y a mí me encanta que puedan estar disfrutando hablando sobre biología porque tienen muchas cuestiones muy difíciles para responder sobre biología pero al menos tiempo van a jugar un poco de fútbol se van a bañar se van a tener una parte más lúdica y principalmente lo más importante en esta actividad precisa es que no están competiendo por su país los equipos son de multinacionales cada equipo tiene elementos de diferentes países entonces están competiendo por su equipo internacional y esta es una prueba muy importante porque han acabado los exámenes individuales en que representan su país y ahora van a pasar a un otro nivel que es competir en colaboración con un equipo internacional Bueno, muchísimas gracias por su colaboración esperamos que siga disfrutando de la actividad y que esta experiencia que está viviendo les ayude a fortalecer para que el próximo año si les toca a ustedes la forma de la verdad toda la preparación para las olimpiadas sea de gran provecho la experiencia y pura vida ¿verdad? Sí, claro pura vida y muchas gracias por su interés también en este evento porque sin repercusión para el público a través de los media no tenemos posibilidad también de crecer y nos queremos en las olimpiadas iberoamericanas de biología que cada año tengamos más países tenemos más colaboración porque este es el segredo para un ambiente bueno que tiene pura vida Muchas gracias Continuamos con esta señal ininterrumpida desde la finca de recreo de la Universidad Nacional y tenemos a nuestro compañero José Alberto Navarro que está listo con otra entrevista así que te escuchamos José Alberto Sí, estamos ahora con un participante que viene de Brasil ¿verdad? Brasil y estamos con primero presentarles a Alonso Alonso es quien nos va a traducir a nuestro compañero que se llama Kaique Felipe Muy buenas tardes pues contanos qué te ha parecido todo lo que es la quinta olimpiada de biología contanos qué te ha parecido todo lo que ha pasado hasta ahora ¿qué te ha parecido de las olimpiadas de la organización y todo lo que ha hecho aquí? puede hablar en portugués y yo voy a traer No sé, yo creo que es una experiencia muy buena yo creo que es chicos, prestem atención creo que es difícil tener cualquier otro lugar conocer nuevas personas de otros países conocer una cultura nueva dice que es una experiencia muy única muy buena donde se puede conocer gente de otros países y que es muy difícil como conseguir una oportunidad así Bueno, más adelante vamos a hablar mejor con Kaique Felipe para que ahora vos puedas traducirle a las personas que hablan portugués las indicaciones y más adelante volvemos a conversar entonces Gracias y continuamos ahora con más de las indicaciones que van a dar aquí los compañeros a ver si tenemos la toma así es como lo vamos a trabajar entonces ustedes van a tener para cada cada puesto van a tener un tiempo máximo de 15 minutos inicialmente lo que vamos a hacer es que ustedes van a ir a buscar el puesto rápido van a ir a buscar el puesto rápido porque apenas la corneta eso nos va no se preocupen no se va a sonar aquí apenas suena la corneta esto nos va a indicar que inicia la actividad la primera vez va a sonar van a estar ahí listos en el puesto la segunda vez es para que cambien o sea ya llegaron al puesto hicieron la pregunta tienen que apurarse con la pregunta para poder lograr el reto físico ¿verdad? se cumplen los 15 minutos se vuelve a sonar y tienen que ir a buscar el otro puesto de ustedes y así sucesivamente aquí tenemos uno de los tenemos un croquis de donde están ubicados cada uno de los puestos son 6 puestos y tenemos que tratar de completarlos todos ok los equipos se han quedado de la siguiente manera el equipo rojo equipo rojo voy a decir los nombres de las personas serían Alexa Bartomeu Beatriz Isabel Kaique y Francisco ¿sí?